O sea, a partir ahora de mediados de noviembre hasta diciembre, terminando el ciclo lectivo, se pueden inscribir para primer año, segundo y cuarto año para el ciclo 2019. ¿Cuáles son las condiciones a tener en cuenta a la hora de la inscripción? Por ahí pensamos en la edad, en otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con los chicos en sí, con los estudiantes. El que está interesado que se acerque a la escuela y, bueno, nosotros les explicamos. Requisito esencial tener los 18 años cumplidos para cualquiera de estos cursos a iniciarse que acabo de mencionar. En el caso de los alumnos que ingresan a primer año, tienen que tener el certificado de séptimo grado completo y aprobado, partida de nacimiento y documento nacional de identidad actualizado. Digo actualizado porque por ahí pueden cambiar su domicilio, su lugar, se han trasladado de una provincia a otra o de una localidad a otra y lo mismo el tema de que por ahí cambian su apellido, su identidad. Sabemos que por ahí hay muchos jóvenes que no han terminado, que quieren incorporarse a lo que es la enseñanza en esta modalidad, que hace mucho que terminaron el séptimo, por ejemplo, o el octavo y el noveno. En el caso de que no tengan su certificado, que acredite que han terminado el séptimo grado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque pasa muy comúnmente. Eso pasa muy comúnmente. O sea, eso no impide que comiencen. Nosotros lo que les decimos con la documentación que tengan como para comenzar, que arranquen, que no pierdan clase, que traten de empezar a cursar. Y nos ha pasado esto que vos decís de la documentación, que falta el certificado del séptimo o de la EGB completa. de una u otra manera lo hemos conseguido. Porque por ahí hay gente que viene de zonas rurales, de otras provincias, nos ha ocurrido. Y bueno, de una u otra manera lo vamos tramitando y lo hemos conseguido. O sea, no es un impedimento para que el adulto comience o pueda terminar su estudio secundario. Exacto. ¿Qué es la documentación que tiene que traer a la hora de inscribirse? A la hora de inscribirse, bueno, te reitero, para primer año es el certificado de séptimo grado completo y aprobado más la fotocopia del DNI actualizado y la partida de nacimiento. Para los que ingresan a segundo o cuarto año del primer cuatrimestre, como también tercero o quinto año del segundo cuatrimestre, es la fotocopia del DNI, la partida de nacimiento y el certificado emitido por la web de la escuela de donde proviene. O sea, lo que sería el sistema de pase. Exacto. Sabemos que hay un periodo de inscripción, pero durante el inicio del ciclo 2019 también hay posibilidades, siempre y cuando no haya comenzado el ciclo lectivo, de poder también inscribirse, ¿no? Sí, en principio sí, por una cuestión de que puedan arrancar a término con el ciclo lectivo. Pero bueno, en principio lo que es febrero pueden acercarse e inscribirse, siempre y cuando haya lugar todavía. Exacto. Porque el tema es que estamos viniendo con cursos bastante numerosos, estamos con una matrícula de arriba de 100 alumnos, en los tres cursos, me refiero a primero, a tercero y quinto, que son los que finalizan ahora este cuatrimestre. Y bueno, como nunca, primero estamos rondando los 20 alumnos para terminar, generalmente terminan muy poco de todos los que comienzan, y hemos tenido un grupo bastante sólido y homogéneo en el sentido de que no han sido de ausentarse, y si lo hicieron por causa mayor, han visto o han buscado la manera de poder completar, de cumplimentar todo lo que son las evaluaciones o trabajos o lo que sea, y luego del motivo por el cual se ausentaron, se volvieron a reincorporar y bueno, están terminando su primer año. Bueno, lo mismo nos ha ocurrido en casos en segundo, en tercero, y bueno, y ahora en quinto. De paso te comento, en quinto terminamos con una matrícula de 44 alumnos. Es bastante numeroso. Importante, sí, haciendo, digamos, una historia, ¿no?, de lo que es la institución. Claro, y el tema de esto que yo te hablo de que si hay lugar o no es porque se van incorporando año a año, y el tema es que generalmente para segundo y para cuarto, el año que viene ya venimos con grupos numerosos, más los que ya se vienen inscribiendo, ya los vamos teniendo en cuenta. ¿Esto se debe a esta necesidad de tener el título secundario, sobre todo cuando uno busca un trabajo, este incremento se da por esta causa? Yo creo que sí, es lo que pasa que está siendo uno de los requisitos importantes para poder anotarse para un trabajo, para poder formar parte de alguna institución, de lo que sea, y tener su propio trabajo, o cualquier actividad que quieras emprender, estás necesitando como requisito mínimo el tener el secundario terminado. Entonces yo creo que sea la edad que tengan, los adultos están tratando de terminar las escuelas secundarias. Bien. Y después siguen estudiando. Exacto, sí, egresados del nivel, tienen continuidad lo que es la universidad también. Exacto, la universidad, lo que es el nivel terciario, hay muchos chicos que se están sumando al instituto superior de profesorado, después, bueno, otros se van a localidades cercanas para seguir alguna carrera terciaria. Y bueno, la mayoría trabajan. Ser adultos, hay papá, mamá de familia, sostén de familia, y la mayoría trabajan. Y que por los horarios le da la posibilidad por ahí de poder completar el estudio secundario. Sí, sí, completar. Y en el caso, bueno, de algunos que salen sobre la hora, o sea, sobre el horario de comienzo de la jornada, bueno, buscamos la manera de que no sea un impedimento para poder estudiar. Bien. Hablamos un poco de aquellos estudiantes que adeudan materias, también hay un periodo para poder rendirlas. Para poder rendir. Y justamente ahora estamos inscribiendo para los que quieran terminar, o sea, que tengan materias pendientes, para los que tengan materias previas, y para completar curso. Las inscripciones son ya en este momento, porque mediados de diciembre van a empezar las mesas de exámenes. Bien. Esto, bueno, abierto a todas las personas, los estudiantes que, bueno, que quieran completar lo que es el nivel. ¿Hay algún requisito en particular a la hora de venir a inscribirse? No. Haber sido alumno regular de acá de la institución, y bueno, y querer terminar sus estudios, y tener el título de bachiller parado. Bien, hablábamos hace unos minutitos de los egresados, de quinto, del número que ustedes tienen como institución en el día, en este año, en este ciclo de 2018. ¿Cuándo se realiza el acto de promoción? El acto de promoción es el 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre, a las 20 horas en el Centro de Exposición Ibérica. Bien, seguramente para ellos es un acontecimiento, y para ustedes como directivos y los profesores, muy importante, ¿no?, porque se cierra un ciclo y las expectativas están cumplidas de muchos. Y sí, sí, para ellos es un desafío muy grande. Ellos dicen, bueno, como que tres años parecía que no lo iban a terminar nunca, y bueno, llegaron ahora quinto, y los que vienen desde el primer año y no se quieren ir. O sea, ha sido un desafío poder cursarlo y terminar su estudio secundario. Exacto. ¿Cómo se transita esa educación secundaria para el adulto? Muchos a veces pueden pensar que se complica, que ahí a lo mejor al haber dejado en algunos años no se puede retomar. Lo demuestran los chicos y la cantidad que egresa este año, de que por ahí cuando hay ganas, uno puede hacerlo, ¿no? Uno puede hacerlo. Y es más, por ahí uno tiene gente grande o se incorpora gente mayor, mayor. Me estoy refiriendo a gente que supera los 50, 60 años, y por ahí ellos dicen, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? O quizás una cuestión de vergüenza o una cuestión de trabajo. Hay miedos también que por ahí no les permite por ahí acercarse y comenzar el estudio secundario o terminarlo. Y bueno, cuando lo empiezan parece que va a ser difícil y de a poquito se van ambientando, se van acostumbrando y le van agarrando el ritmo al estudio secundario y lo logran. Y por eso esta cuestión de que ellos dicen, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo cuando en realidad lo podrían haber hecho mucho tiempo antes? Pero se dan cuenta de que no es tarde, de que nunca es tarde y que, bueno, se puede cursar el secundario y terminarlo. ¿La familia acompaña? ¿Cómo lo toman? La familia acompaña. Yo veo que por ahí las abuelas, las mamás, cuidando a los hijos de los chicos que vienen acá. O ellos también me comentan. Yo charlo mucho con los alumnos y ellos me dicen, mi mamá me cuida los chicos porque es lógico en una casa de familia donde sos mamá y tenés que venir a la tardecita y el horario de cena y es todo un sacrificio y es todo un desafío, pero es un logro que bien merecido lo tienen. Es una ayuda desde la familia, es una ayuda desde sus padres, es una ayuda y un acompañamiento de sus hijos y eso es importante y es valorativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!